Hola, muy buenas. Mi nombre es Ignacio Sagrario y bienvenidos a esta pequeña masterclass que vamos a hacer online de técnicas de VFX para Motion Graphics. En este caso lo vamos a hacer con After Effects. Voy a explicaros un poco, como os decía, el tema de los 12 principios de la animación antes de meternos con el ejercicio. Igual ya suenan o los habéis visto, pero bueno, yo he hecho un poco como mi interpretación. Tengo hecho aquí un ejercicio en After Effects de esos 12 principios de una forma bastante representativa que yo creo que se entiende. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!